Hola, ¿Qué tal? Buenas noches, deportes, empezamos platicando sobre lo que sucedió en la intensa jornada deportiva, nos vamos rápido, porque en el torneo bicentenario, arrancó como se esperaba, o quizá con algunas sorpresas en algunos partidos, sin embargo, el Puebla perdió frente al equipo de los Tigres, uno por cero, con la notación de Lucas Lobos, en un partido que se le complicó en todo momento al equipo de la franja, nuevamente, hubo ciertos problemas ahí con los cambios, ciertos problemas con algunas cuestiones de estrategia, el partido más o menos lo tenía controlado el Puebla, estaba jugando aceptablemente bien, abusando de un juego por las bandas, careciendo de imaginación para taladrar la defensa de Tigres, que a diferencia de lo que se esperaba o de lo que se pensaba, llegó al estadio Cuauhtémoc a atacar, llegó al estadio Cuauhtémoc a proponer, con gente como Batista, como Lucas Lobos, sin embargo, el Puebla, pues, estaba más o menos generando oportunidades de gol, una buena actuación de Cirilo Saucedo, que con dos, tres, atajadas, evitó verdaderamente canotar el conjunto de la franja, y bueno, al minuto sesenta y cinco, Alejandro Acosta recibe doble amonestación, se hace expulsar, y ahí viene al traste el trabajo que estaba haciendo el Puebla regular, porque a partir de ese momento empieza Tigres a atacar, tiene una jugada de Bertón Cardoso, la falla, posteriormente tiene un centro maravilloso, Lucas Lobos, él sí, concreta, de manera excelsa, para poner el único tanto el encuentro, posteriormente, Puebla generó una que otra jugaba de gol, pero sin profundidad, este equipo le hace falta tener más llegada, tener más pegada, y bueno, hubo un gol que se anuló, ahí queda la duda de si fue legítimo o no, a mí me parece que era un gol absolutamente válido para el conjunto de la franja, sin embargo, Miguel Ángel Flores dijo que en el cabezazo de Joaquín Velázquez hubo un empujón a un defensa de Tigres, por lo cual invalidó el gol que suponía el empate a uno, termina el partido, Puebla uno, Tigres uno, ahora la franja ya se enfoca porque la semana es corta, el viernes tendrá que enfrentar a los estudiantes que también tuvieron un inicio bastante malo, al perder tres a cero frente al Pachuca, sin embargo, queda ese antecedente del Interliga, donde el equipo de Miguel Herrera eliminó al Puebla y lo dejó sin posibilidades de ir a la Copa Libertadores, el próximo viernes, estudiantes contra Puebla, en el tres de marzo, a las veinte horas, y por otro lado, el equipo poblano de los Lobos de la UAP, tuvo una buena jornada al ir al campo de la ciudad Nezahualcóyotl, donde se enfrentó a Potros Neza, un equipo que parece le tiene tomada la medida, le gana dos goles a uno, gracias a una actuación brillante de Pablo Arturo Metlich, que tras la salida del Bola González, que se fue al Puebla de la Franca, pues ahora Metlich parece que se viste como el goleador del equipo, como el hombre importante del escuadro universitario, Lobos jugará el próximo domingo contra Sinaloa, que perdió con Durango y únicamente tiene un punto, los universitarios acumulan tres unidades en la liga de ascenso y en otros resultados interesantes, evidentemente queda lo que hicieron los grandes, que hace mucho que no ganaban los cuatro grandes del fútbol mexicano, América vence con una notoria facilidad cinco por uno al Ecuador del San Luis, agarró pichón el conjunto de Cuapa, no pasa nada, tampoco es para que los americanistas echen las campanas al vuelo, también hubo una serie de errores arbitrales que quedarán ahí como poniéndole un asterisco a la victoria de la América, el Guadalajara vence tres por uno a Chivas, que yo creo que tampoco Guadalajara va a ser un equipo goleador a lo largo del campeonato, Cruz Azul le gana uno cero a Jaguares jugando bastante mal, aunque este equipo puede mejorar en su funcionamiento, y los Pumas le ganan dos por cero al Atlas, en lo que parece ser un indicio de mejoría por parte del cuadro universitario. Y bueno, dejamos un poco el fútbol y vamos rápidamente a ver un fragmento muy breve de una entrevista que realizó nuestro compañero Jorge Vera con la Federación Mexicana de Lucha de Vencidas, porque se preparan para el selectivo para conformar a los diez integrantes de México que participarán en el campeonato mundial de luchas de vencidas que se efectuará del veintisiete al veintinueve de octubre en Egipto, es una eliminatoria larga, larga, que visita todos los estados de la república, comienza el Puebla, en Puebla, comienza el veinticuatro este sábado, a las once y treinta de la mañana, en el Centro Comercial Angelópolis. ¿Qué tal? Buenas noches, amigos de Puntual TV. Bueno, pues, me encuentro con integrantes de la Federación Mexicana de vencidas, porque yo las conozco así, son vencidas, pero ellos están aquí para decirnos más de este deporte que, bueno, pues, para muchos, como es mi caso, era desconocido, y bueno, pues, se encuentra aquí el licenciado Félix Martínez. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿Cómo está? Bienvenido a Puntual. Muchísimas gracias, muy amable por la invitación. Es, corrígeme, porque creo que lo dije mal, es la Federación Mexicana. De lucha de brazos. De lucha de brazos, las vencidas, bueno, yo las conozco como las vencidas, ¿No? Lo que me estaban comentando. Háblenos un poquito más acerca de 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 la federación y de este deporte. Bueno, mira, nosotros nacimos el año pasado como Federación Mexicana de Lucha de Brazos o vencidas, como se le conoce comúnmente, este es un deporte que se practica a nivel internacional, que todos alguna vez hemos realizado, y que de alguna manera en México se se venía haciendo y se viene haciendo de manera muy irregular, ¿No? La gente, hay poca gente que lo identifica como un deporte, pero realmente lo somos. Hay un reglamento, hay una mesa oficial, hay una federación internacional de vencidas, la UAF, y nosotros nacemos el año pasado, a mediados, con el objetivo de organizar este deporte, de darle una formalidad, de que seamos una opción más para el público, para todos los deportistas, y para los que no lo son, puedan tener esta otra alternativa, y como parte de todo esto, formamos ya, somos integrantes de la CODEME, o sea, ya somos un deporte federado, somos integrantes también de la UAF, ya tenemos toda esa parte formal, entonces, con dentro de todo esto, iniciamos ya lo que es el campeonato nacional de vencidas México dos mil diez, como el primer gran reto que se pone en nuestra federación, y la primera ciudad que visitamos es Puebla, el próximo día veinticuatro. Las inscripciones son, tenemos dos tipos, por medio de la página de la federación, que es www.fmlb.org.mx, y el mismo día del evento, que va a ser en Angelópolis, la gente puede llegar temprano y puede todavía hacer su inscripción ahí al evento. El torneo, como bien dices, es por categorías de peso, tenemos categorías varoniles, de menos de setenta kilos, menos de ochenta kilos, menos de noventa kilos, y más de noventa kilos. Son cuatro varoniles, y una femenil que es libre, y las cinco categorías compiten con brazo derecho y brazo izquierdo. El sistema de competencia es eliminación sencilla, esto quiere decir que pierdes una vez, y quedas eliminado. Es el domingo veinticuatro de enero. Domingo veinticuatro de enero, a partir de las nueve de la mañana, los esperamos ahí en la zona de Angelópolis. Y bueno, pues ya está lo que dice la gente, la Federación Mexicana de Vencidas, que será el evento, decíamos, este sábado comienza, y después irá por toda la República Mexicana. Quienes se quieran inscribir, lo pueden hacer mediante un pago mínimo de doscientos pesos, que será el día del evento, a las nueve treinta de la mañana, es el registro en el Centro Comercial Angelópolis. Hasta aquí la información deportiva, muchas gracias, regresamos con más Rita, muy buenas noches. Gracias. Gracias.